Música Hola amigos que tal como están les saludo Max Manuel En este video les voy a traer el tutorial de la canción Buscando el refugio de Jesús Adrián Romero Una canción muy clásica y es una que si me han estado pidiendo ya por mucho tiempo Y voy a tratar de traerles más que todo los arreglos principales o fundamentales de esta canción Y antes de seguir le quiero mandar un saludo a José Torres desde Colombia Que me saludó aquí en Facebook Y también a Diego Laván desde Perú Que también me mandó un saludo aquí en YouTube Y si quieren que les salude así personalmente y directamente en mis videos Solo déjenme sus comentarios Hay saludos en la descripción de este video para que así los pueda elegir Y así los pueda saludar en el siguiente video Y si no lo han hecho todavía también les invito a que se suscriban a mi canal Para que así no se pierdan mis futuros videos Y que también le den like y compartan este video para que pueda alcanzar a muchas más personas Que quizás necesiten de este video tutorial Así que empecemos La canción está en re mayor Y nuevamente no les voy a enseñar cada arreglo, cada nota Solamente los acordes son fundamentales para que así ustedes obviamente ya puedan Extender todo lo demás ya con eso ya en práctica Entonces vamos a empezar con la introducción Que es lo que les acabo de tocar al principio de este video Y va así Empezando con esa línea Empezamos tocando esta inversión o voicing de re mayor Luego este adorno Y caemos a un sol mayor Sobre si Luego vamos a un la mayor Sobre do sostenido Luego sigue esta figura aquí Ok Y lo que es Primero empezamos aquí Este es el primer voicing de este arreglo Que viene siendo un fa sostenido Sus cuatro creo yo Y aquí es un fa sostenido mayor Lo podemos convertir en un siete Sobre si bemol Y caemos a un si menor De esta forma Y después Un fa sostenido menor Sobre la Y aquí es Perdón Bueno si podemos hacerlo de esta forma Es un mi menor Sobre sol Y después Un la sus cuatro creo que es Voy a resolver A la mayor Y así empieza El verso Ahora van a notar que el verso Lleva los mismos arreglos Que lleva la introducción Que va así Ok Entonces eso lo acabamos de ver Prácticamente Que lleva la introducción Solo que en esta parte aquí Podemos extenderlo un poco más Para agregar un poco de color De esa forma Entonces sería Para caer a Si menor Entonces en esta parte Se usan los mismos acordes Solo que es un poquito más pausado Entonces cuando va así Solo que Como les digo Se va un poco más pausado O se cuenta con Por dos tiempos Un Dos Un Dos Un Dos Dos Así Si es que se dice así Luego aquí Convertimos este mi menor O sea Es un mi menor Sobre sol A un mi mayor Siete sobre sol sostenido Ok Vamos a agregarle Más Voicings De esta forma Para caer A la Sus cuatro Y resolvemos a la mayor Y se vuelve a repetir Ahora esta parte Lo podemos octaviar Entonces tocarla una octava más alta Entonces Así Más o menos algo así Luego hacemos lo mismo Con este mi menor A un mi mayor Ok Y luego entramos Al coro El coro lleva dos partes Que son idénticas Con la excepción De la última línea Entonces Les voy a tocar los arreglos Del coro Que va algo así Perdón Entonces Se los voy a tocar mejor Sin el acompañamiento Para que así solo puedan Ya aprenderse los acordes Sin tener que preocuparse Mucho por la melodía Y además Claro que ya se la sabe Entonces Así Sin el acompañamiento Ok, entonces esto ya lo voy a dejar Así que El primer acorde es un Re sobre Fa sostenido Viene siendo un acorde de paso Para ir a Sol Mayor A un La mayor después Vemos a diferentes voicings Para estos acordes, aquí les voy a mostrar unos cuantos Y después caemos a un Si menor Ok Puede ser de esta forma Y después hacemos una subidita a Re mayor Que sería así Ok La Si menor La Sobre Si Sobre Do sostenido Re mayor Y podemos tocar eso así Para caer a un Sol mayor Voy a mostrar una figura así Porque el acorde que sigue es un Mi menor Ok Sol mayor Para caer a este Mi menor Puedo otra vez a Sol mayor Después un La mayor Ahora aquí lo que podemos hacer es solo pulsarlo Es decir, hacerlo así Y para repetir esa línea O si no, hay un adorno que me gusta bastante Y me gusta que va así Y me gusta que va así Algo así Entonces Ok Para caer a Sol Luego el siguiente arreglo Luego el siguiente arreglo acorde es este Fa sostenido sobre Si a Bemol Ok Hice un Fa sostenido 7 Ok Pero obviamente abierto de esta forma Para caer a Si menor Después aquí podemos hacer un adorno para ir descendiendo Que va así Algo así Ok Y lo que hacemos en la mano izquierda Vamos a ver Que pequeño pregio así Vamos a hacer eso Es el Fa sostenido menor sobre La Y aquí nuevamente es un Mi menor sobre Sol Y después un Re Perdón, Re mayor sobre Fa sostenido Y después un Mi menor Y más o menos abriendo los acordes un poco Y pues quedamos a La Y todo eso se vuelve a repetir otra vez Y nuevamente si quieren darle la entrada Que les enseñe aquí Que va así Y lo pueden octaviar también Una octava más alta Perdón, sería Entonces todo se vuelve a repetir Y caemos a la última línea Cuando va este A ver Cuando caemos a La Y dice Jesús O canta Jesús Adrián Y entonces pude ver Ok Y ahí es un Mi menor Las heridas Serían ya Re mayor Sobre Fa sostenido Y después un Sol Entonces esencialmente lo que estamos haciendo es subiendo Ok Para caer a un La mayor Sus cuatro Resolvemos Y después la última línea Y después empezamos otra vez Perdón, otra vez con el Perdón Con la introducción Ok Para darle la entrada otra vez a la canción Y todo sigue igual Y después está En la otra Al menos en la versión original Que va algo así Y ahí así Ok Entonces el primer movimiento es Re mayor Y hacemos esto Después bajamos Sería un La Sobre Do sostenido Mismo patrón Y después Si menor Poco estirado Lo pueden tocar así Si quieren ¿Verdad? Mismo patrón En la mano derecha Y después aquí Entonces Arpillamos Un Sol mayor De esta forma En la mano izquierda Y hacemos este adorno En la mano derecha Entonces es esto Más o menos algo así Más o menos algo así Y después caemos A este acorde Que es un Do Un poco diferente Es puro voicings Ok En la mano izquierda Y después podemos hacer esto aquí Ok Y finalizamos Con este acorde De re mayor Así que así es Como quien dice Ya los acordes O así son Los acordes fundamentales De esta canción Espero que les haya sido de ayuda Y nuevamente Si no lo han hecho todavía Les invito a que se suscriban A mi canal Para que no se pierdan Mis futuros tutoriales Que estaré Publicando aquí En mi canal de YouTube Y también compartiéndolo En Facebook Y bueno Sin mucho más que decir Muchísimas gracias Por ver este video Y nos veremos En el próximo Chao Saludos Y bendiciones Se cuidan